que fue por Pío Lozano el que designó al señor Raffo como integrante de la comisión de televisión. Don es Oscar, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Buenos días, saludos para todos. Aquí estamos en el segundo día luego de lo acontecido ayer temprano con respecto a la detención de Agustín Lozano, que ya tenía siendo investigado desde hace buen tiempo como presunto cabecilla de esta organización criminal que se había desarrollado dentro de la Federación Peruana de Fútbol. Ahora, con respecto al partido frente a Chile, sí sorprendió que hace dos días el Premier diga públicamente que ese partido no se va a jugar en el Estadio Nacional producto de que se están realizando actividades con relación a la PEC. Yo creo que ya había un conocimiento interno con respecto a lo que iba a pasar ayer. ¿De acuerdo? Porque creo que esto, a ver, no es simplemente un inconveniente desde lo técnico, desde una recomendación de los hombres de seguridad, sino que da la sensación que simplemente es una medida de castigo para Lozano a partir de los hechos que ustedes ya conocen. Ahora, jugar en el Monumental evidentemente ha generado fastidio en los integrantes de la selección, sobre todo en los jugadores y el comando técnico, porque claro, consideran que el Nacional es la casa del equipo peruano y que este partido tan importante y el más determinante que tenemos en la temporada ante Chile se tiene que jugar con todo en casa. Pero ya desde el gobierno han respondido hasta en dos ocasiones y les han dicho a la federación que este partido se tiene que jugar sí o sí en Monumental porque es inviable en el Nacional. Y frente al tema de los galácticos, Oscar, ¿qué elementos encuentras tú dentro de esto? Porque, por ejemplo, a Joey Raffo de Sporting Cristal se lo vincula muchísimo con el tema de los derechos de transmisión televisiva de la Liga 1. ¿Qué cosa exactamente se conocía de ese tema? Sí, claro. Yo creo que acá el punto más importante justamente es lo que acabas de mencionar. El tema de los derechos de televisión es el que da inicio a todo esto y que genera la denuncia de Oscar Romero, que es el presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Y a partir de este problema que surgió hace prácticamente dos años, la mayoría de las personas que no estaban involucradas en el fútbol se dieron cuenta de situaciones sospechosas que se daban dentro de la FTF. ¿De acuerdo? Entonces aparece la figura de Joel Raffo, que fue designado por el propio Rosano, y esto está dentro de la carpeta fiscal, declaración de uno de los testigos, que fue el propio Rosano que designó al señor Raffo como integrante de la Comisión de Televisión. ¿De acuerdo? Y al asumir ese cargo, Joel Raffo es el que se encarga de prácticamente hacer todo el proceso de licitación y convencer a los clubes para que se vayan con el modelo asociativo. ¿De acuerdo? Ahora, lo curioso de esto es lo que viene a continuación, porque Raffo, al ser presidente de la Comisión de Derecho de Televisión, automáticamente se convierte en un personaje clave e importante. Contratan a la empresa Prisma para que realice la licitación. Y en la empresa Prisma había un familiar de Joel Raffo. Y luego de conectar a la empresa Prisma, que era la que iba a realizar la licitación, se da a la misma, curiosamente, misteriosamente, en Santiago de Chile. Increíble. ¿Qué tiene que hacer una licitación peruana en la capital chilena? Y al momento de la licitación no se presenta a nadie. No aparece ninguna empresa, no aparece ningún mejor postor para hacerse dueño de los derechos de transmisión de los partidos de la Liga 1. No, por lo tanto, se declara desierta. Y en el camino, por obra y gracia del Espíritu Santo, aparece la empresa 1190. Pero es una empresa que no ofrece en ningún momento lo que quería la federación a través de su licitación. Y, curiosamente, en la empresa 1190, también trabajaba, trabaja un pariente del señor Joel Raffo. Entonces, aquí está el punto clave de esta parte de la historia, ¿no? El señor Joel Raffo ha tomado decisiones dentro de la federación a beneficio personal. Y es por eso que la fiscalía lo investiga y pasa lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¡Exitosa! Cuando lo entrevistamos en Exitosa Deportes, hace ya más de un año, cuestionamos esta participación de Joel Raffo dentro de esta situación que olía mal y que en algún momento iba a explotar. Y él dijo, bueno, yo quiero luchar desde adentro. Y adentro, ahora nos damos cuenta por qué estaba tan interesado y era prácticamente cómplice de la obsesión de Agustín Lozano de este tema de la noche de televisión que iba más allá, entre comillas, del beneficio del fútbol pleno, sino que había claramente intereses personales. Y eso se ha visto materializado finalmente con lo que terminó ocurriendo posteriormente, Oscar. Ese datito justamente quería que nos explique esa plenitud para conocer exactamente el contexto de la participación de Raffo, presidente, directivo de Esporte en Cristal, cuyos hinchas el día de ayer se acercaron a la prefectura a protestar no contra su detención, sino contra Raffo, pidiendo que ya se desaparezca de Esporte en Cristal. Gracias, Oscar. Gracias por esa explicación. Un abrazo, Oscar. Bueno, es la situación que en estos momentos se está sucediendo frente al tema de los galácticos, como se conoció esta historia, que justamente tiene como protagonista al presidente de la Federación Peronaria de Fútbol, Agustín Lozano.